Para muchos una de las películas más flojas de David Fincher y para otros su obra maestra que tiene de especial Zodiac, vamos a hablar de ella Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Zodiac o Zodiaco, esta película de David Fincher del año 2007 que se trata de uno de sus trabajos más complejos y que fue recomendado por este comentario para la sección de retrorreseñas hace mucho tiempo disculpen por tardar tanto a veces con las retrorreseñas, pero ya vamos reduciendo la lista de pendientes ¿Pero de qué trata esta película? Bueno, basada en una historia real, este es uno de los asesinos más famosos de la historia de los Estados Unidos que estuvo aterrorizando a San Francisco, una historia que ha formado parte de la cultura popular y que trata de la persecución de la policía y un caricaturista que se obsesionó personalmente con el caso Así que vamos a hablar de las cosas positivas de esta película, antes que nada Lo primero que tenemos que saber es que si es una película de David Fincher, pues básicamente es mucho más destacada que el promedio de películas, realmente cada película que hace este director es una belleza cinematográfica Algo que me gusta mucho hacer o me gustaba en su momento era comprar las películas de David Fincher desde el Club de la Pelea hasta el Zodiaco y cada una de las películas que iban saliendo y verlos detrás de cámaras, porque es muy interesante ver cómo trabaja David Fincher esta mente obsesiva con todas las escenas que realiza Realmente es uno de los directores más minuciosos, más detallistas, más observadores, más exigentes al momento de crear cada una de las escenas Realmente es un director con una visión muy englobada de lo que quiere para sus películas a pesar de no ser él mismo quien escribe sus guiones Dicho esto, la dirección es magnífica, es una preciosura en términos cinematográficos En términos de fotografía está muy bonita la película, está ambientada en San Francisco en los años 70 Entonces toda la ambientación de esta época está muy bien realizada Todo el diseño de producción, hay otras cosas que son efectos visuales pero no se notan para nada La fotografía, como les digo, la musicalización, el soundtrack Este tipo de cosas realmente funcionan muy bien y hacen que te adentres en cada época que la película retrata Es una película larga, de más de dos horas y media de duración Entonces debes estar preparado para... de momentos puede tornarse un poco pesada Ahora, la manera en la que está escrita la historia realmente es bastante interesante Porque no se enfoca simplemente en los asesinatos Sino que hay una historia para cada personaje principal y secundario que está detrás de este asesino Y cómo precisamente este asesino afecta la vida de estas personas Y no porque les afecte directamente, sino porque la persecución en sí y el qué significó para estas personas Afecta en su vida personal y en la vida de los que lo rodean Es una película muy interesante en el modo en el que retrata la obsesión, en el qué tan lejos estarías dispuesto a llegar Estos juegos de gato y ratón entre asesino y quienes lo persiguen Y sobre todo esta tensión de no saber realmente en quién puedes confiar y un montón de cosas Es una película que te deja con dudas y algunas las va cerrando y otras abre un montón de caminos posibles Realmente no es tanto de la acción Porque a pesar de que sí hay escenas en donde se muestran los asesinatos De hecho casi casi parece que se divide en capítulos cada asesinato O cada aparición del asesino y que de hecho son apariciones bastante breves Pero impactantes y muy bien representadas Esto más que nada se trata de la psicología de los personajes Además de la percepción pública de lo que representó este asesino en la ciudad de San Francisco Esto es algo que no muchas películas tocan Realmente cómo es afectada una ciudad tras la aparición de un asesino en serie Al principio del video dije que esta es una de las películas más aclamadas Y a la vez no tan queridas de David Fincher Precisamente por el estilo que tiene Y es que a mí en lo personal me recuerda mucho más a Mindhunter Por ejemplo esta serie que David Fincher produjo y dirigió Que a sus películas más famosas, más cool Que son más del estilo del director en cuanto a esta explosión cinematográfica Se aleja más de películas como Fight Club, tal vez Seven La Red Social, Gone Girl Y si se va más del lado como realista Pero a la vez mucho más tranquilo, minucioso Se toma su tiempo Realmente no es una película con tanta acción E incluso las escenas que son como más agresivas Si se sienten como que siempre se mantiene cool, serio Ahora no hemos hablado de las actuaciones Y pues tenemos grandes interpretaciones por parte de los protagonistas Jake Gyllenhaal hace un gran papel Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Chloe Sevigny Todos ellos hacen un gran trabajo Aunque bueno, sabemos que bajo la dirección de David Fincher Con toda la exigencia que le pone a cada uno de los papeles Pues realmente esto ya es algo que se esperaba Ahora esta película no recibió grandes premios Y eso me sorprende bastante Y sin embargo si diría que se trata de una de las películas Más bien investigadas, bien fundamentadas Más realistas, más serias de David Fincher Entonces como les digo Puedo entender ambas posturas Puedo entender por qué algunas personas pueden cantarles Mucho más que las otras películas Tanto puedo entender por qué no Considero que sí es una de las mejores películas Técnicamente hablando En cómo está desarrollada y escrita De David Fincher Pero no es de mis favoritas Realmente es de las últimas películas Que escogería para ver Si alguien me dijera ¿Qué películas te gustaría ver de David Fincher hoy? Es una película que para mí Sí se torna un poco pesada en ocasiones Puede resultar algo tediosa Puede parecer que no está llegando a ningún lugar Como quiera Zodiac Es una película interesante Muy inteligente Muy bien construida Que tiene escenas de suspenso Bastante efectivas Escenas muy interesantes De esta casa de un asesino en serie Que de hecho viene de las memorias De una persona real Que sufrió todo lo que pasa en esta película Y también funciona muy bien Como un poco Como un poco este contexto histórico De lo que representó este asesino Para los Estados Unidos Y sí puede resultar un poco lenta Pero para las personas Que realmente les apasione Este tipo de temas Pues puede ser bastante buena Así que por todo esto A Zodiac le voy a dar una calificación De nueve cerrado Pues bueno Tú ya la viste ¿Qué te pareció? ¿Consideras que es de las mejores De David Fincher? ¿O es de esas que son buenas Pero ni siquiera te gusta considerarla? Déjame tu opinión abajo En la caja de comentarios Yo con gusto te voy a leer Y recomiéndame más películas Como siempre Estamos en retro reseñas Películas de cinco años o más Estaba pensando en ¿Por qué le digo retro reseñas A las películas más recientes? Pero pues considero que de todos modos Estos videos van a envejecer Entonces en algún momento Serán retro reseñas Así que no importa De cinco años para atrás Ya saben Hasta las primeras películas Y series de televisión También por cierto Que hayan salido Déjenmelo abajo También en la caja de comentarios Si el video te gustó Te agradecería que le dieras like Y lo compartieras con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo A crecer el canal Suscríbete si no lo has hecho Para que te lleguen Más videos de este estilo Y las notificaciones Obviamente Te llegan gracias a esta campanita No te toma más de cinco segundos Si te gustó el video Aquí te van a estar apareciendo Todas mis redes sociales Para que podamos interactuar Afuera de YouTube Sobre todo Facebook Que es donde más subo contenido Relacionado con el cine Ahí nos vemos Yo soy Rafa Salinas Y yo me despido Nos vemos a la próxima Bye ¡Gracias!